Has estado deprimido, has estado triste, has estado enfermo, has estado mal y desesperadamente clamas al Señor y le dices, ayúdame, envíame a alguien alguien que me dé aliento, alguien que me dé una palabra alguien que me traiga una profecía, alguien que aliente mi corazón y no te has levantado de la oración, de la petición, del deseo a Dios y en ese momento tocan a la puerta y de momento tu corazón se engrandece y dices, wow Señor, que tremendo eres, que rápido me contestaste y cuando abres a la puerta te encuentras a uno que está peor que tú que está más afligido que tú, que viene para que tú le consueles pero es ahí entonces donde tú te levantas por encima de la tristeza personal y dices, yo soy un verdadero adorador, yo tengo a un Cristo que es poderoso yo tengo a un Cristo que en esta oportunidad puedo hacer algo especial la segunda característica dice, y Dios le suplió ayer a mí todo el que estaba endeudado o sea, no cogió a uno que no tuviera chavito dijo, vamos a mandar a uno con dinerito y vamos a mandar a tres pobrecitos no, 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 en Dios es todo o nada volvió a mirar Dios desde su trono y dijo, todos los que tengan deuda, todos, que no se quede ninguno para el ejército de David ¿cuántas veces hemos estado, pastor? Señor, mándame un millonario Señor, mándame a alguien que tenga dinerito que me ayude en el proyecto que me ayude en esto, que me ayude en lo otro y Dios dice, te escuché, te escuché te voy a mandar a uno que tiene menos que tú para de lo que yo te doy, tú puedas dar, puedas bendecir y puedas reconocer que yo soy Jehová Chidé yo soy Jehová tu proveedor yo soy Jehová tu ayudador bendito sea el nombre del Señor Dios no le mandó gente que no tenía dinero le mandó gente que aún lo que no tenían también lo debían que tremendo es el Señor poderoso es Cristo y lo tercero que dice es y todo el que se hallaba en amargura de espíritu David amargado, triste tenía derecho ya a estar en el trono era el ungido estaba tranquilo cuidando ovejitas Dios lo saca de cuidar ovejitas de estar en el campo alegre, feliz, contento, sin responsabilidades lo mete en este apuro y en vez de tenderle la mano rapidito dice que le mandó todo lo que David no estaba esperando y me encanta como termina el versículo y David fue hecho jefe de todos ellos con un ejército así o con una iglesia así usted y yo no llegaríamos a ningún lugar por eso el ejército y la iglesia es de Dios porque Dios es el único que puede tomar gente enlutada gente triste gente que no tiene chavo gente que considera que no es nada levantar las inusorras para la honra y la gloria de su nombre y para establecer pactos y para establecer diferencias bendito sea el nombre del Señor la escritura dice que David seguía por el desierto y dice que estaban exhaustos que estaban agotados y si usted puede leer allí en primera de Samuel después en su hogar capítulo 30 dice que después de andar días agotados por el desierto estaban deseosos por llegar a la ciudad de Ciclac porque dice que allí estaban esperando todos los familiares y la escritura dice que todo ese ejército que Dios le dio cuando llegaron allí y vieron que los amalecitas se le habían adelantado y le habían metido candela a todo y se habían llevado a la familia y se habían llevado todas las riquezas y todo lo que tenían dice la escritura que ese propio ejército quiso levantarse contra David murmuró de David quisieron apedrear a David pero cuando usted lee el versículo 6 bendito sea el nombre de Cristo dice que el verdadero adorador hizo una sola cosa mas David se fortaleció en Jehová su Dios bendito sea el nombre de Cristo porque puede ser que el que esté a tu lado al que tú le has dado la mano un día se levante y te tire la piedra pero no devuelvas la piedra para atrás fortalécete en Cristo espera en Cristo porque lo que él ha prometido él es fiel para darlo bendito sea el nombre del Señor la escritura dice que los filisteos prendieron a David en Gat y que él se sintió tan triste que en este momento le escribe al Señor el Salmo 56 y le dice en el día que yo temo en ese día Señor yo en ti confío o sea David estaba diciendo Señor mira lo que me ha pasado los filisteos el ejército enemigo de tu pueblo me tiene encarcelado me tiene atrapado y déjame decirte Señor le dice allí David a Dios tengo temor tengo miedo pero no se quedó en el temor no se quedó en el miedo él le dijo yo tengo miedo pero también le dijo pero no solamente tengo miedo sino que yo también confío en ti sino que yo también sé que tú vas a responder y me encanta amados hermanos en este sentido lo que dice allí el Salmo 42 cuando dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía y siempre me preguntaba ¿qué tiene que ver que un siervo esté clamando por agua? ¿qué significa esto? y en un momento de oración el Señor me puso que el siervo es un animal noble es un animal muy inocente es un animal muy temeroso y dice que cuando hay alguna fiera que comienza allí a perseguirlo él comienza a asustarse de tal manera que automáticamente cuando su corazón comienza a palpitar por el temor que tiene por el miedo que tiene dice que en la fiera donde quiera que el siervo se esconda la fiera lo va a identificar porque automáticamente el siervo en ese miedo y en ese temor va a empezar a desprender un olor que es activado por una hormona que se llama feromona y esa hormona bajo el temor comienza a producir un olor tan fuerte que donde quiera que el siervo se meta allí la fiera lo va a encontrar pero el salmista decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía porque cuando el siervo se sumergía en las aguas el olor desaparecía y ya la fiera no lo podía atrapar de la misma forma cuando tú y yo estamos llenos de miedo llenos de temor vamos delante de Dios y decimos humildemente tengo miedo estoy lleno de temores pero me sumerjo en las aguas del espíritu porque sé que en las aguas del espíritu señor el enemigo no me va a tocar el enemigo no me va a poder tocar porque tú estás conmigo la escritura dice que Aitofel era uno de los consejeros más íntimos que David tenía pero que luego se unió con Axalón el hijo de David para traicionar allí a David porque Axalón había usurpado el trono es ahí entonces donde David como adorador escribe el Salmo 55-22 y dice echa sobre Jehová tu carga porque él te sustentará porque tú sabes bien como adorador que la única forma de dejar la traición de lado los dolores las angustias todo lo que te han causado es dejándolos a los pies de Cristo eso es lo que te hace grande delante de los hombres eso es lo que te da la autoridad y el poder y eso es lo que le da la seguridad a Dios de que tú has entendido la palabra de que has entendido el plan de que has entendido el propósito que Dios tiene para ti cuando Axalón el hijo de David allí usurpó el trono David entonces escribe el Salmo 62 y dice Dios es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación en segunda de Samuel capítulo 25 de los versículos 23 al 28 narra la historia de que cuando en este tiempo Axalón había tomado el trono David es quitado de este trono y dice que va temporalmente caminando allí por el desierto y va atravesando este desierto rumbo al lugar de ese exilio que había sido forzado entonces David en medio de ese desierto en medio de esa agonía en medio de ese dolor de saber que su propio hijo se había levantado para quitarle lo que Dios le había dado escribe allí el Salmo 63 y dice porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán y yo me imagino a David caminando anciano en medio de aquel desierto en medio del dolor de perder lo que Dios había puesto en sus manos en medio del dolor de saber que eso había sido quitado por su propio hijo pero me lo imagino ya sin corona caminando por el desierto y diciéndole a Dios porque mejor es tu misericordia que la corona que me han quitado mis labios te alabarán siempre porque mejor es tu misericordia que el poder que me han quitado mis labios te alabarán siempre porque mejor es tu misericordia que todas las cosas que he perdido mis labios te alabarán siempre bendito sea el nombre del Señor te alabarán